Hola a todos, bienvenidos a Rándome es Poco, estáis viendo a Cervezas del Mundo y yo soy el ruso. Este es el segundo episodio especial que voy a sacar, va justo después del primero, la verdad es que no debería hacerlo, sin embargo, lo que voy a enseñaros hoy va a merecer mucho la pena y es posible que os cambie la vida, ¿vale? Sin ánimo de pasarme. Voy a enseñaros una cosa que se hace en otros países, como por ejemplo Inglaterra, que es medir bebidas alcohólicas e indicar en los envases de las bebidas alcohólicas las unidades de alcohol que llevan. ¿Qué es una unidad de alcohol? Una unidad de alcohol, según el sistema inglés, son 10 mililitros netos de alcohol puro. O sea, la unidad te va a decir, independientemente de qué bebida sea, cuánto alcohol estás tomando y cuánto te estás metiendo en el cuerpo. Lo cual es muy bueno saber tanto si estás empezando, como si tienes una condición de salud, como si te preocupa que estés bebiendo demasiado, como si te preocupa un control de alcoholemia con el coche. La página web desde la que os podéis informar es esta de aquí, ¿vale? drinkaware.co.uk Es una página del gobierno de Reino Unido que sirve para eso. Podéis encontrar diferentes pestañas donde os explica lo que estoy explicando yo ahora mismo, todo en inglés, y tienen también una calculadora de unidades que os permite decir cuánto alcohol habéis bebido sin que vosotros los cuentas. Las recomendaciones de la página web son beber entre 3 y 4 unidades, no, perdón, no beber más de 3 a 4 unidades regularmente, con regularmente se refieren a cada día o muchos días de la semana, supongamos, es como lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Para hombres 3 y 4, para mujeres 2 y 3. ¿Por qué las mujeres deberían beber menos? Esto es posible que lo sepáis, porque el cuerpo de la mujer por naturaleza tiene mayor cantidad de relación, o sea, mayor relación de grasa con respecto a peso, lo cual hace que el alcohol se centre más, afecte más, además del peso, el peso neto de la persona afecta mucho, porque es como si te diluyeran en toda tu masa ese alcohol. Cuanto más grande es el tío, más puede beber, cuanto más chico es el tío, menos puede beber en condiciones generales. Dicho esto, vamos a pasar a saber cómo calcular las unidades, ¿vale? Esto es una cosa que es muy simple, es matemática muy simple, cosa de regla de 3 prácticamente, cosa de tercero de la ESO, si habéis aprobado tercero de la ESO dudo que tengáis algún problema, si no, creo que deberíais dejar de ver este vídeo y sacaros el grado de escolar, porque es muy importante. Esta es la regla de 3 que tenemos que hacer, ¿vale? La graduación de la bebida multiplicada por el volumen que estamos tomando, es decir, una pinta sería 5, porque es lo medio de la cerveza, una cerveza 5 grados, 5 multiplicado por 500, que es el volumen en mililitros, y dividido entre mil. Así, por ejemplo, como podéis ver aquí, he hecho tres ejemplos, una Paulaner, que son 5 grados, en una pinta 500 mililitros dividido entre mil, son 2,5 unidades, es decir, 25 mililitros de alcohol puro hay en una pinta de Paulaner como la que hemos analizado en el episodio 2. En un cubata, suponiendo que va cargado hasta la mitad, y esto sin contar el hielo, ¿vale? Si un vaso de tubo suele tener 33 centilitros, vamos a tomar un vaso de un cubata de ron, partiendo de que el ron tiene 40 grados, mitad a mitad sale diluido 20 grados, 20 por 330, partido de mil, 6,6 unidades. Cuidado. Un cubata tiene más del doble de alcohol puro que una pinta. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Y un chupito de whisky, por ejemplo, partiendo de que el whisky tiene 40 grados, es 40 multiplicado por 25, que es lo que suele llevar un chupito, hay chupitos de 50, ¿vale? Diferentes, pero suelen ser de 25 mililitros los chupitos. 40 por 25 partido de mil, 1. ¿Vale? Un chupito es una unidad 10 gramos, 10 mililitros, perdón, de alcohol puro. Y básicamente eso es todo. Os puede servir para saber si estáis bebiendo mucho o no, os puede servir para calcular cuánto habéis bebido, os puede servir incluso para picaros entre vosotros a ver quién ha bebido más y incluso si estáis tomando bebidas diferentes. Y también os puede servir para concienciaros un poco sobre el tema de que la cerveza puede ser más grande, pero un cubata, aunque vaya mezclado, teniendo en cuenta cómo se mezclan aquí en España mitad, mitad, como poco, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Y del mismo con los chupitos, porque un chupito se toma en 0, y es casi la mitad de una pinta. Dicho esto, no digo nada más, salvo que recordad el tema de que regularmente es todos los días. O sea, si sois un tío que pesa 100 kilos, no tenéis ningún tipo de condición, no tenéis ningún tipo de problema de salud, podéis perfectamente tomar una pinta al día sin que os convierta en alcohólico, es decir, dependiente físicamente, y sin que suponga un gran problema para vuestra salud a largo plazo. Aunque, bueno, siempre tal. Recordad también que el alcohol tiene propiedades no medicinales, pero puede ser bueno para la salud, y esto ya lo guardaremos más en el futuro. Y espero que os haya servido, espero que os guste, y espero que atendáis también a este tipo de episodios especiales en los que podamos dar material de apoyo para lo que viene a ser el resto de nuestra experiencia alcohólica. Un buen saludo para todos y hasta luego.